¿Usas WhatsApp en tu negocio? Si no lo haces, deberías empezar a hacerlo ahora mismo. Hoy te quiero hablar de cómo puedes crear en menos de un minuto un canal de WhatsApp con distintos objetivos para tu negocio. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Melodi y bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Quieres aprender algo nuevo hoy? ¡Quédate! Hay muchas maneras de aplicar el WhatsApp en marketing y eso que WhatsApp todavía es una herramienta muy cerrada y no da todavía muchas opciones. Por ejemplo, los grupos no se podían usar puesto que si quieres utilizarlo como canal de comunicación unidireccional en tu negocio no era posible. Pero hace unos días, Javier Ortega, uno de los miembros de mi comunidad en Patreon me ha dicho que dentro de los grupos de WhatsApp ya estaba la opción de poder utilizarlo como si fuese una lista de difusión. Para ello, tan solo tienes que crear un grupo y dar permiso a los administradores para que solo ellos puedan mandar mensajes y no los participantes. A continuación, para promocionar ese grupo puedes extraer el enlace y enviarlo por cualquier canal de marketing o compartir en las redes sociales. Y de esta manera importante, los usuarios se pueden unir directamente a tu grupo sin necesidad de que tú los aceptes o los tengas que añadir manualmente como contacto. Pero quiero mostrártelo de manera práctica así que te comparto ahora mismo el vídeo de cómo se hace este proceso. ¡Gracias! 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 Interesante, ¿verdad? Por cierto, estos días tengo una oferta muy especial, solo para ti. Pero solo si quieres convertir el WhatsApp Marketing en una estrategia real de tu negocio en la empresa. ¿Te gustaría poder enviar mensajes ilimitados por WhatsApp a clientes, personalizarlos, automatizar respuestas y mucho más? Pues ahora ya es posible con una herramienta que pongo a tu disposición con un 40% de descuento en su oferta de lanzamiento. Toda la información en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo.